Y diríamos que Montero es la de... Si no le gustan mis principios, no se preocupe que tengo otros, ¿no? Montero efectivamente acorralada. Junts también pide su comparecencia por el concierto económico. Noticia de hoy, señoras y señores, ¿cómo tomamos esta noticia? Pues abriendo muy el cráter en cuanto a la desigualdad ante los españoles. Yo creo que ya se genera la cara de nosotros. Montero no tiene credibilidad, ¿no? Esto no es nuevo. Históricamente todo lo que ha hecho no tiene ninguna vergüenza en decir todo lo contrario al día siguiente. Pero están haciendo, creo que, un canal exagerado de desigualdad entre los españoles. Si ya, por ejemplo, a día de hoy, comprarte un piso en Madrid, pagas un impuesto, que es una cosa absurda, un coche de segunda mano cuesta diferente, cuando te lo compres, esto ya es reírse de nosotros, que le paguemos parte con nuestros impuestos a los catalanes. Creo que es el mundo al revés. La comparecencia que está pidiendo Junts, ¿qué consecuencias puede tener? Pues en realidad esto es el juego del trilero. Es decir, todo lo que tiene que ver con la familia Sánchez, o en este caso con el presidente, es un juego que se basa básicamente en eso, en el juego del trilero, donde está la bolita. Y es lo que hace con todos. Pues lo ha hecho con Puigdemont en el momento de la amnistía, porque él sabía positivamente que la dificultad que iba a existir, por colar lo que era la malversación, lo sabía. Él lo sabe, lo sabe. Y él sabe que el concierto, el llamado concierto catalán, este concierto nuevo, es inaplicable en principio. O sea, en principio es inaplicable, porque no se puede cargar al resto de españoles con el peso excesivo presupuestario que supondría, es decir, una subida de tributos alrededor de 2.000 euros por cabeza. O sea, que si usted son cuatro en casa, multiplique esos 2.000 por cuatro. Y sobre todo porque ahora mismo las demandas y las deficiencias que existen en servicios ya esenciales públicos, en muchas comunidades autónomas están en una situación, digamos, de crisis, de crisis, no se está diciendo. Las carreteras, no hay más que ver cómo están las autovías, cómo están las carreteras. El sistema ferroviario está al borde del colapso. Es decir, estamos intentando, es decir, somos una familia de desarrapados, por así decirlo, españoles ahora mismo somos una familia de desarrapados, algunos de los cuales siguen viviendo como los viejos aristócratas que iban con la levita raída allá y todavía iban ejerciendo de aristócratas, pero el resto está en una situación lamentable. Y Pedro Sánchez sabe que dar el concierto económico a Cataluña es para aguantar un día más, pero yo creo que, sinceramente, que técnicamente es imposible. Un matiz a lo que has dicho muy corto, decíamos ayer, repites hoy, 2.000 euros por ciudadano por madrileño, no todo el mundo paga impuestos. 2.000 entre los que pagamos impuestos de media. La gente que paga poquito o nada, es un matiz importante. Si somos en Madrid 4.000 habitantes, no 4.000 nos pagan impuestos. Sí, bueno, creo que el cálculo se refiere a la tributación positiva, es decir, no aquel que no tiene que tributar. Pero que se tiende a decir no por vosotros, sino que todo el mundo paga impuestos. No, no. Es verdad, ¿eh? Hay gente que vive de los impuestos y no paga un duro. Lo contábamos ayer, estas son las primeras cuentas que ha realizado una presidenta de la comunidad, en este caso ha sido la señora Ayuso, que después de que el iluminado verdad de UGT, el tipo que, en fin, es como el presentador de saber y ganar, que lleva 35 años en el mismo puesto y que se le ocurre que efectivamente lo mejor que se puede hacer es subir los impuestos para pagar ese cupo catalán. Y la presidenta de la comunidad ha hecho cuentas y cuando menos a los madrileños nos tocaría pagar esos 2.000 euros. En cualquier caso, parece que este concierto económico está resquebrajando España, pero también con sus socios. Mira, dos cosas, lo que acabas de decir. Me hace gracia ese señor sindicalista que debería defender los derechos de los trabajadores, que diga que los trabajadores tienen que pagar más impuestos para poder sobrevivir, subsistir y tener mejores servicios. Me parece lamentable y penoso por no decirle algo más gordo que es al final lo que tendría que hacer. Esa de primera. De segunda, no sé cómo nos asustamos o nos indignamos porque esta señora haya dicho hoy que dos y dos son cuatro. Porque, si recordáis, con el indulto o con la amnistía era inconstitucional, inconstitucional, y de hoy a mañana fue constitucional y plenamente legal. Por tanto, al final, hablamos lo que quieren que hablemos. Es decir, estarán negociando, no estarán negociando, lo tendrán adelante, lo sacarán o no, pero al final lo que hay es que, por desgracia o para bien, esto va para adelante, lo van a sacar, lo sacarán como todo lo que han querido sacar y como todo lo que han querido hacer y al final los comeremos con patatas. Sí que es vergonzoso y penoso que al final dependamos por nuestra ley electoral, la ley DOM, que siete señores, siete diputados, manden en toda España. Eso es lo lamentable y de lo que nadie se preocupa por cambiar. Y que alguien debería hacerlo, pero como esta ley favorece a las mayorías, el que gobierna dice, tu tía, ¿para qué voy a cambiarlo? Si me perjudico yo, tiro para adelante con lo que hay. Pero al final, cuando no es Esquerra, es Junts. Cuando no es Junts, es PNV. Cuando es el PNV, al final estamos todos los días en lo mismo y al final sacan todo adelante. Por tanto, le digo que comparezca muy bien. Hoy ha comparecido, que me ha hecho mucha gracia, el individuo este que es ministro de Transportes. Oscar Puente, el hombre de Atapuerca. El hombre perdido de la política. Y me ha hecho mucha gracia porque le preguntan, ¿cuántas son dos y dos? El sol sale por el norte y se esconde por el sur. Pero ¿cuántas son dos y dos? Yo por la mañana levanto a las ocho, y me ha puesto a las dos. Es decir, las comparecencias para decir esto, esto innato es nada. Y debería ser, como los chicos en un juicio, en el cual deberían tener obligación de decir verdad para que todos los españoles supieran lo que hay y lo que deja haber. Y sin embargo, cuentan lo que quieren, contestan lo que les da la gana y al final tienen todos la culpa menos él, que es responsable de lo que está pasando, él, que mienta a la ciudadanía y diciéndolo que no es verdad porque todos los días hay caos ferroviario. No me hagas spoiler, por favor, que tenemos varias noticias sobre el hombre de Atapuerca. Yo creo que... Gracias.